Hola compitas, ¿cómo van? Muchachos, nuevamente su amigo el cazador, compartiendo con ustedes un vídeo más sobre armas traumáticas. Para esta oportunidad vamos a hacer algo especial. Por petición de algunos suscriptores, vamos a hacer el desarme del gatillo. Voy a aprovechar que le voy a hacer limpieza al gatillo, porque acá se almacena mucho residuo de pólvora y voy a terminar de pulir el gatillo. Voy a aprovechar que voy a desarmarlo para subir este vídeo, para enseñarles cómo desarmar el gatillo de su arma traumática. Bueno muchachos, se hace el despiece que creo que todos saben ustedes, el de la corredera y seguimos con las cachas. Seguimos con las cachas. Luego llegamos a esta piecita. Yo ya les expliqué cómo retirarla. Simplemente quitamos este resorte. No se les vaya a olvidar la posición en la que viene. Pónganlo en el lugar seguro, que no se les vaya a perder. Vamos a dejarlo por acá. Bueno. Retiramos esta piecita. Listo. También guárdenla en un lugar seguro. Bueno. Y seguimos con el desarme del gatillo. Con una, puede servir una puntilla. Una puntilla que entre por este orificio donde está el pin de seguridad del gatillo. La puntilla o la varilla que usen tiene que entrar floja. No puede entrar apretada para que no vayan a dañar los bordes de, de esta perforación. Entonces, simplemente con un martillo, en este caso tengo un alicate, comienzan a golpear. Vamos a, ayudarnos con, ya salió el pin de seguridad. También lo van a guardar en un lugar seguro. Y, se nos escondió el gatillo. Por acá salió. Listo muchachos. Este, es el gatillo del arma traumática. Y de antemano, les voy a dar un dato. Este resorte, tiende a dañarse mucho. Especialmente cuando se usa mucho la, la acción doble. Eh, entonces, cuando se les daña esta piecita, simplemente, van a una ferretería y les hacen uno nuevo. Que, incluso, queda mucho mejor que este. Se los digo porque ya he reparado este tipo de gatillos. Entonces, cuando se daña el gatillo, es esta piecita. Este alambrito. Bueno muchachos, voy a terminar de pulir estas partes de acá. Y, ahorita, grabo un video, eh, de como armar nuevamente el gatillo. Bueno muchachos. Bueno muchachos. Ya terminé de, de pulir el gatillo. Así que, vamos a instalarlo nuevamente. Y, es simplemente, volverlo a introducir. Y, que la punta de este resorte, quede hacia acá. Eso. Después, alineamos. Buscamos el orificio. Donde está la piecita. Y, listo muchachos. ¿Si entro? Bueno. Vamos a darle, un poquito de, de fuerza, para que entre el pin. Sin rayar la pistola. Otro poquito de fuerza. Creo que ya. Otro poquito. Listo muchachos. Hay que ver. Bueno, el siguiente paso es. Volver a instalar la, varilla de. La varilla que une, el gatillo, con el disparador. Seguimos con el resorte. Listo muchachos. Listo muchachos. Nuevamente. Instalamos las cachas. Listo, compañeros. Este es el procedimiento. Este es el procedimiento. Para. Quitar el gatillo. Ya sea para hacerle limpieza. Para cambiarle. El resorte. Que algunas veces se. Se daña. Y simplemente es ir a una ferretería con la muestra. Y le hacen uno nuevo. En la parte de acá. En la parte de acá. En la parte de acá. Almacena mucha pólvora. Mucho mugre. Este procedimiento. Yo lo hago cada. 100 tiros. Simplemente para quitarle toda la pólvora. Que queda almacenada. Dentro del resorte. Bueno muchachos. Espero que les. Haya gustado el video. Un saludo para todos. Bendiciones.